En este ejercicio me dan la ecuación general, no me dicen que es, y me dicen que la identifique y que busque sus elementos, que la caracterice. Nosotros vamos a hacerlo, para repasar, para insistir en todo lo que estamos haciendo, en hallar todos los elementos y graficarla, aunque sea aproximadamente. Bueno, como no hay término x por y, yo puedo mirar los términos cuadráticos, sus signos y tratar de saber de antemano la ecuación de qué es esto. Si hubiera un término x por y, lo tendría que pensar dos veces. ¿Por qué? Porque ahí hay algo rotado, unos ejes rotados, y podría llegar a surgirme alguna sorpresa. Pero como acá no hay término x por y, esto va a ser una parábola. Y como el que está al cuadrado de la y, va a ser una parábola de eje horizontal. ¿Si? ¿Cómo lo vamos a resolver? Vamos a buscar la ecuación en su forma canónica, completando cuadrados. O sea que tenemos que llegar a una ecuación de esta forma, y menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h. La que está al cuadrado es la y por esto. Una vez que yo tenga la distancia focal, el centro, etcétera, prácticamente tengo todo. Bueno, vamos a empezar completando cuadrados. ¿Si? Y cuadrado menos. Ese 6y, que se lo asocio a este, obviamente. Lo voy a ver como 2 por 3 por y, lo pongo así, más 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ahí ya tengo mi trinomio cuadrado perfecto. Menos 4x más 5 igual a 0. Armo el binomio cuadrado, esto es y menos 3 al cuadrado, menos 9 menos 4x más 5 igual a 0. O sea que tengo y menos 3 al cuadrado menos 4 menos 4x igual a 0. ¿Qué me hace falta para que esto se parezca a esto? Bueno, desalojar esto desde acá y que aparezcan a él. Para eso sumo más 4 y más 4x en ambos miembros, o los paso sumando. Y menos 3 al cuadrado es igual a 4x más 4. Y menos 3 al cuadrado igual a 4 por x más 1. Ya tengo la ecuación en su forma canónica. Muy bien. Si yo tengo eso, puedo hacer todo lo demás. ¿Por qué? Porque esto equivale a 4c. De acá yo saco que 4 veces la distancia focal es igual a 4. Por lo tanto, c vale 1. El centro, vamos a ir anotándolo. Distancia focal, 1. El centro es menos 1, esto es el h, y 3. ¿Por qué puse menos 1? Porque acá debo ver esto como, o sea, este paréntesis lo debo ver como x menos algo. Si yo tengo más, ese más lo convierto en menos menos. Lo hemos hecho muchas veces. O sea que este es el h y este es el k. Listo. Entonces, vamos a hacer correo gráfico y a partir de eso representamos. Menos 1 en x, 3 en y. Este sería el centro. Perdón, centro no. Centro no. El vértice. ¿Dónde escribí centro? El vértice. Que sería un nuevo origen de coordenadas. ¿Sí? Yo tenía haciendo ecuaciones de hipérbole y seguí con la palabra centro en la cabeza. ¿Sí? En realidad este es el vértice. El vértice tiene coordenadas h en k. Así que eliminemos esto. Ese es el vértice. La distancia focal es 1. O sea que del vértice 1 para acá tengo el foco. Foco, vértice. Y la directriz está a igual distancia del vértice que el foco del vértice. Muy bien. Esa sería la ecuación que tenemos acá. ¿Qué otros elementos? ¿Cómo podría graficarlo? Bueno, la más fácil sería buscar un par de puntos sobre este eje. ¿Sí? Y tirarlo aproximadamente. No hay mucho más para hacer. Si esta es la ecuación. A ver. Si x vale 0. Fíjense. Cuando x vale 0. ¿Dónde cortará? Para x igual a 0. Quiero hallar el valor de y. Me queda. Y menos 3 al cuadrado igual a 4 por 0 más 1. Hago la ecuación. Y queda y menos 3 al cuadrado es igual a 4 por 1, 4. O sea que y menos 3 al cuadrado es igual a 4. Y menos 3 puede valer más 2 o puede valer menos 2. Entonces. Y va a ser menos 3 más 2. Paso el menos 3 para allá. Me queda 5. Una solución. Paso el menos 3 para acá. Es menos 2 más 3. 1. Corta en 1. Y corta en 5. Ahí. Esta sería la ecuación. Si quisiera ver dónde corta el eje x. ¿Qué tendría que poner? 0 acá. Me queda 9. Pero me da un valor con fracción. No lo voy a andar calculando. Con esto ya es suficiente. Ahí tengo todos los elementos. La distancia focal. La ecuación de la directriz. x igual a menos 2. O sea. Desde el vértice. Una distancia focal. En este caso para el otro lado. Para donde no está el foco. Bueno. Ahora vienen otros ejercicios. Similares a esto. Donde ya no tenemos. Parábolas. Sino que tenemos elipses y demás.